¡Sonsoles! Algo que ya poco más tiene que añadir Queda retratado Y ridiculizado por completo con el último Movimiento de Sonsoles Y es que Sonsoles que ha conectado con el telediario Y que está a pocos minutos para Para empezar su estreno en el programa Desvela que va a hacer una Que tiene una exclusiva bomba, que tiene una entrevista bomba Con una mujer Con una mujer cercana a un personaje Muy conocido y que han sido semanas Y meses de trabajo para conseguir esta Entrevista por lo que vemos que aquí de verdad Sí que hay trabajo y que sí que va a ser una entrevista bomba Que al lado de Ana María Aldón Pues me va a quedar bien pequeña Sabemos que no hace falta repetirlo Que todos o muchos vais a ver Esta nueva apuesta de Sonsoles con Antena 3 Que vais a hacer caso omiso A esa aparición de una Ana María Aldón Que ya ha dicho todo lo que tenía que decir Como ha dicho el propio Lecchio, como ha dicho el propio Matamoros En el vídeo que os acabamos de mostrar hace un rato Poco interés tiene Ana María Aldón Por mucho que ahora se empeñen en decir personajes Como Adela, Kiko Jiménez Que se ha callado muchas cosas Y que tiene mucho que añadir No es cierto Como dice Kiko Matamoros O se inventa que la han intentado matar O poco tienen que añadir a esta señora Y por el contrario Sonsoles Sonega Tiene una exclusiva Que todavía no han desvelado Con una entrevista bomba De semanas y meses de trabajo Que sin duda Está a años luz De lo que pueda aportar Una Ana María Aldón A la que estamos acostumbrados a ver Día sí y día también Por los platos de televisión Lo más ridículo Lo más bochornoso Ya no es que Sonsoles Sonega Haga sus deberes Que prepara una entrevista jugosa Y de verdad Con trabajo y con esfuerzo Con un personaje muy conocido Según relata Sino que la fábrica de la tele Apueste por Ana María Aldón Cuando la hemeroteca es muy traicionera Y en las redes sociales Lo estáis publicando Y lo estáis compartiendo mucho Un vídeo de Jorge Javier Vázquez De hace apenas unas semanas Diciendo que Ana María Aldón No tiene ningún interés Que es pescado ya congelado Que es un tema pasado Que es agua pasada Y que no despierta ningún interés Ese poco interés Que desperta Ana María Aldón Ahora intentan cebarlo Intentan darle Una gran autoridad La cual no tiene Y por más que lo intentan Es que huele a fracaso ¿Qué va a decir Ana María Aldón? Pues nada Nada que no haya dicho ya Como sentencia el propio Kiko Matamoros Desde dentro Es decir Un trabajador del propio programa Diciendo que Ana María Aldón No tiene absolutamente nada que decir Lo cual es muy llamativo Ya si hablamos de un Jorge Javier Vázquez Que hace unas semanas decía Que ya Ana María Aldón Que no le caía bien Que ya estaba cansado de ella Que era un tema que aburría Que Ana María Aldón no interesa Que lo único que interesa Al respecto de Ortega Cano Es Rocío Carrasco Siempre tiene que meter Su cuñita publicitaria De la docu-serie De Rocío Carrasco Eso no nos sorprende Pero que sea el propio Jorge Javier El que va a entrevistar hoy Ana María Aldón El que diga que a Ana María Aldón Ya no le cae simpática Y que a Ana María Aldón Ya es pescado congelado Pescado pasado Un tema totalmente ya Que forma parte del pasado Es sin duda un bochorno histórico Por parte de Jorge Javier Y de la fábrica de la tele Porque es que son tan sinvergüenzas Que lo que dicen hace unas semanas Cambia completamente Con lo que dicen después Y llevan toda la tarde Queriendonos decir Que Ana María Aldón Está muy asustada Que está muy nerviosa Ya lo próximo que pueden hacer Como venimos diciendo Que tienen un as Que van a soltar alguna burrada Que está claro Que va a soltar alguna burrada Lo poco que pueden hacer ahora Es decir como que ha recibido amenazas Como esta Patricia Donoso Que decía que recibía amenazas En ruso Y Jorge Javier Vázquez Le preguntaba muy interesado por ello Lo cual parece una completa mentira De hecho Según han destapado En fiesta La que va amenazando Supuestamente es Patricia Donoso Que amenazó a un amigo Del señor Donoso Para que no hablara Entonces lo próximo que puede suceder Pues esto de vender Una Ana María Aldón Muy nerviosa Muy preocupada Muy tal Pues pueden vender Como que ha recibido Muchas amenazas Tensiones y tal Porque es un poco Darle dramatismo A una situación Que es que realmente no la tiene Es que a esta señora La hemos visto Durante los últimos meses En revistas En los fines de semana En absolutamente todos los lados Ha aparecido En la salva de Fashion Week La hemos visto En infinidad de ocasiones Y su discurso Siempre ha sido el mismo Sin Ortega Can Sin matrimonio Esta señora No interesa absolutamente nada Es que lo dijo El propio Jorge Javier Es que el ridículo Como decimos Es total Entonces No tenemos ni que decirlo Pero vamos a ver a Sonsoles Vamos a ver caras nuevas Porque muchos Podéis decir No, es que los personajes Los colaboradores de Sonsoles No son muy conocidos No son muy fuertes Pero muchas veces Eso es lo más interesante Eso es lo más llamativo Gente nueva Sabia nueva Que puede gustar más O puede gustar menos Pero desde luego Van a sorprender Porque no son los personajes Ni las caras de siempre Ni las posturas de siempre Que ya cansan Están más vistas que el TVO Que como vemos en Salame Cada tarde Entonces vamos a dar confianza A Sonsoles Onega Vamos a estar atentos A esa entrevista bomba Que dice que tiene Que ha sido de semanas Y meses de trabajo Y que realmente es una entrevista bomba Porque a Sonsoles Nos la creemos Y no vamos a creer A un programa como Sálvame Que siempre está cebando situaciones Y que en este caso Sientan a María Aldón Porque están desesperados Y de perdidos al río Y dicen pues sentamos a María Aldón Porque no han encontrado A una mejor No nos engañemos Si tuviesen algo mejor Hubieran llevado a otra persona De aquí a Lima De hecho Volvemos a insistir Jorge Javier decía Que a Ana María Aldón Ya no interesaba nada Esa es la realidad El propio presentador Que va a entrevistar hoy A Ana María Aldón Hace unas semanas decía Que a Ana María Aldón No interesaba un pimiento Ahora pues bueno Intentan darle un gran dramatismo Que Ana María Aldón Está nerviosa Que está muy así Que bueno Que va a hablar muchísimo Que va a contar Todo lo que lleva meses callando Que ahora está liberada Por el divorcio Y que va a hablar Y que va a enseñar La patita de verdad Y que va a decir muchas verdades Verdades como puños Mentiras No va a decir absolutamente nada Y si dice algo Ya os hemos advertido Que va a ser una mentira Bien gorda Una trola bien gorda Que de alas A Rocío Carrasco Y a su docuserie Porque está herida de muerte Está Está a la baja siempre Está por los suelos Y es lo que necesitan Darle un espalderazo A Rocío Carrasco Y es el único motivo Por el que pueden llegar A sentar A Ana María Aldón En un plato de televisión En la fábrica de la tele No son tan tontos De sentar a una persona Como Ana María Aldón Que todos sabemos Que no tiene absolutamente Nada que decir Que el programa De Ana Rosa Dice que no tiene Nada más que decir Que ya lo ha dicho Absolutamente todo Que el propio Kiko Matamos Dice que no tiene Nada que decir Y que Jorge Javier Vázquez La persona que se cree La más lista de la cadena Dice que tampoco Interesa un pimiento Entonces Vamos a estar Muy atentos A lo que va a suceder En apenas cuestión De 10-15 minutos Que es Son Soles Onega Con su nuevo equipo De colaboradores Con un programa Mucho más serio Lleno de actualidad Pero también de corazón Vamos a ver Qué perspectivas Da de todo esto Un aire fresco Una nueva visión De todo Y sobre todo Esa entrevista Con un personaje Muy conocido Que lleva mucho tiempo callado Y que va a dar Una noticia bomba Una entrevista bomba En Y ahora son Soles Eso es con lo que hay que quedarse En un día como hoy Y no con Ana María Aldón Que si dice algo Nuestra opinión es que va a ser Una completa trola Para que la mantenga Un poco a flote Porque la realidad es que Con ese papel de divorcio Con esa separación Ana María Aldón Se queda con una mano Y delante Y otra detrás Por mucho que digamos Como hemos insistido antes Que es diseñadora Que sepamos Que sepamos Como diseñadora No se gana la vida Se gana la vida Hablando de su marido Si se queda sin marido Esta señora Que ya están supervivientes Que ya están realitis Poco más Tiene que hacer en televisión Que se agarre la televisión Como un clavo ardiendo A costa de su marido A costa de dar alas A Rocío Carrasco Es lo poco que le queda Que a nadie le sorprenda Que esto suceda Bezas son soles Pero que a nadie le sorprenda Que salga un gran titular En ese sentido Porque es la única carta Que le queda a Ana María Aldón Para seguir apareciendo En televisión Y la única baza De la fábrica de la tele Para dar un poco de aliento A una Rocío Carrasco Que se desvanece Y que languidece Cada vez más Con su poca credibilidad Pese a que están llevando testigos Pese a que están llevando Cada vez acusaciones más graves Contra Antonio David Y contra Ortega Cano Así que como decimos Ahora son soles Que quedan unos minutitos Y nada Luego os hablaremos un poco más De cómo ha ido la cosa Y esto es todo Suscríbete Si te ha gustado este vídeo Coméntanos Qué te parece Este bochorno Enésimo De Jorge Javier Vázquez Y de la fábrica de la tele Y muy atentos a son soles Y hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!